Una delegación de Brasil es la primera interesada en el llamado urbanismo social, después de la entrega del premio Ciudad Más Innovadora Medellín. Esas personas están aquí analizando proyectos como las escaleras eléctricas y los parques biblioteca. Conocí un poco de la ciudad. Es muy interesante porque vemos soluciones muy originales y creativas para problemas urbanos, para movilidad social. Los académicos aseguran que Medellín seguirá recibiendo frutos del galardón que les acaban de otorgar, según se dijo en el Foro de Ciudades Innovadoras cumplido en esta capital. Nosotros no inventamos el metro, nosotros no inventamos las bicicletas, nosotros no inventamos las escaleras eléctricas, nosotros no inventamos los cables aéreos. Pero esta sociedad le ha sabido dar un uso diferente. Representantes de Perú y Chile presentes en el Foro de Ciudades Innovadoras también mostraron interés en replicar proyectos de renovación de Medellín. Porque si estamos haciendo... ...